Venía andando en mi moto, me iba hasta Internet para Todos y me iba a traer a mis hijos porque no tenía con quién dejarlos y conseguí una vecina que me los tenga, mis cuñadas, y me vine. No traía cartera para que no me hagan esto. Y bueno, traía el cerro en el bolsillo cuando sentí que me metían la mano en el bolsillo. Y bueno, un que atinente, agallar a los muchachos en la moto porque venía andando en la moto. Y bueno, nos caímos los dos porque él me pateaba para que yo lo suelte. Pero bueno, nos caímos los dos de la moto. ¿Tenemos conocimiento que usted es efectivo policial? Sí. ¿Y logró tener la fortaleza para poder agarrarlo de algún modo y tirarlo de la motocicleta? Sí, me levanté de la moto y del suelo y quise pillarlo y cuando no lo dejaba subir la moto, los vecinos me ayudaron a pillar. ¿Tenías conocimiento que esta persona ya es conocida en el ambiente delictivo? No, yo no lo conozco. Todavía no puedo saber el nombre. No, no puedo decir qué. Malparido.